¿Qué es el Consejo Superior de la Érica Nacional? Hemos pensado que es muy importante trabajar sobre la ley del simulcasting, que fue formulada el año 2013 por el Ministro de Hacienda actual, don Felipe Lapein, y después de estos cinco años de funcionamiento creemos que es muy importante hacer algunas revisiones y en eso estamos trabajando. Le hemos pedido a todos los estamentos de esta actividad que nos den su opinión, que nos digan cómo ellos han trabajado con esta ley y qué beneficios le ha traído a la ética y cómo podemos mejorarlo. Nosotros hemos acordado hacer un trabajo en el cual podamos llevar a cifras nuestra actividad. Nosotros necesitamos saber cuántos son nuestros seguidores, nuestros hípicos en este país, la gente que trabaja con nosotros, todos los jinetes, preparadores, toda la gente que está implicada en esta actividad, cuánta gente trabaja directamente y cuánta gente trabaja. ¿Cuál es realmente el significado y el aporte de la ética al país? Yo creo que eso es muy, muy importante para que nosotros podamos dimensionar nuestra actividad y a la vez dimensionar nuestra importancia en el país. Una de las tareas más importantes a las cuales yo me he estado acá es a regular la medicamentación y drogas en el país y tratar de hacer un sistema más seguro, más fiable y fideigno con nuestra realidad. Así que hemos trabajado con todos los hipódromos de manera de poder establecer un mejor control. ¡Gracias!